llegó la mujer del futuro, llegó, llegó, y ¿sabes qué? La mujer del futuro sabe que, ¿qué sabe la mujer del futuro? A ver, sabe entrenar su cerebro, sabe entrenar su cerebro, la obliga a pensar, la obliga a relacionar conceptos, ejercita la memoria, y entonces, cuando usted entrena su cerebro, déme un segundo, cuando usted entrena su cerebro, entonces usted tiene la capacidad de poder imaginar. Estamos hoy en el día número 40, ya, ya llevamos 40 días del reto de 45 días, es que esto lo veo, me veo como oscura, no sé cómo me veo, me veo oscura, ven bien, yo me veo oscura. 40 días del reto de 45 días con María Imelda Cardona López. Resulta que estamos aprendiendo cómo activar la memoria. Hola, ¿cómo estás Viviana? Buenos días, buenos días, corazón, ya estás aquí en Estados Unidos, qué bueno, me alegra muchísimo. Muchachas, me veo oscura, o me veo bien, me veo oscura, me veo bien, me veo oscura. Bueno, como me vea María Imelda, concéntrese, por favor, que estás estudiando. Estas aplicaciones no las cierro, ay, señor, yo voy a, ya, me voy a concentrar. Ok, día número 40 del reto de 45 días, donde nosotras le estamos pidiendo al Espíritu Santo y le estamos diciendo, Espíritu Santo, dígame, explíqueme, cómo yo recibo sus señales, me voy a conectar con mi Espíritu Santo, cómo me conecto con mi Espíritu Santo. Voy a llamar al Espíritu Santo y le voy a decir, venga, ¿sabe qué? Y háblele normal, común y corriente. Entonces, listo, ya. Cómo recibo las señales del Espíritu Santo. Y la mujer del futuro sabe que entrenar su cerebro la obliga a pensar. El ser humano se distingue del animal por su capacidad de pensar, aprender y comprender. En el ser humano está el deseo de aprender y comprender. Entonces, yo sé que yo existo en el futuro y yo sé que yo existo en el futuro porque yo tengo imaginación. Y yo sé que yo tengo que ejercitar la memoria y cuando yo ejercito, así como usted ejercita el músculo, así como usted hace ejercicio y corre y suda, así mismo usted tiene que entrenar su mente. Entonces, yo me voy a obligar a entrenar mi mente. ¿Para qué? Para poder aprender a relacionar los conceptos. Y eso me va a llevar ¿a dónde? Al estímulo número uno, que es el estímulo de la imaginación, que es el que nos va a hacer que nuestro cerebro nos preste neuronas para nosotros poder actuar. ¿Qué es lo que nosotras queremos? A ver, ¿yo qué es lo que quiero, Marímeida Cardona? ¿Qué es lo que usted quiere? Yo quiero llevar a cabo todos mis sueños, todo lo que yo tenga en mi mente hermosa, divina, que estoy viéndome en mi imaginación. Aquí. Aquí está mi imaginación. Entonces, en esa imaginación, a ver, Marímelda, no me veo. Aquí me imagino, ¿qué hice yo ahí? La Marímelda esta. Buenos días, hola, ¿cómo estás? A ver, ah, no, eso que estoy haciendo yo acá. Déjenme un segundo que es que se me bloqueó esto. Ah, que me imagino, ¿qué hice yo ahí? La Marímelda esta. Ya, ahora sí. Listo. Vamos a trabajar este libro que es el que estamos siguiendo de guía y que dice, todo es posible, inventa tu futuro, todo es posible, inventa tu futuro. Eso es un mantra, mantra, sí. Una repetición de un decreto donde yo digo, todo es posible, inventa tu futuro, todo es posible, inventa tu futuro. Me voy a entrenar, voy a entrenar mi mente, voy a entrenar mi imaginación. No estos dos ojos normales, porque estos dos ojos normales no ven, sino lo que es real, lo que es denso, la materia. Lo que estamos haciendo es entrenando nuestra mente para que nuestros sueños y todo lo que nosotros deseamos, entonces sea materializado y lo podamos comprender. Llegó Luisa, Bravo, Adriana, Ana María, Viviana, Bravo, cuatro mujeres, cinco mujeres. Ya creamos un movimiento, mujeres. Bueno, vamos a, estamos aprendiendo que existen cuatro estímulos para que tu cerebro te preste neuronas y puedas activar la visualización cuántica. Estamos ya entrando, estamos dándole entrada al mundo cuántico, al mundo donde podemos activar nuestra imaginación. ¿Cuáles son esos cuatro estímulos? Los dos cuatro estímulos son la imaginación, que es aquí, es este área de la frente, es el área frontal, es el área donde está la imaginación. Entonces está el dos, que es la motivación, está el tres, que es la pasión, y está el cuatro, que es ser elegido. ¿Dónde vamos a aplicar nosotros esto? Esto en la vida diaria, mi amor, en la vida diaria, diario lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos aprendiendo a que nos distinguimos de los animales porque tengo el deseo de aprender y comprender. Eso no se me puede olvidar, eso no se me puede olvidar. Yo tengo diferencia del animal porque tengo el deseo de aprender y comprender, porque puedo leer, porque puedo escribir. Eso me hace diferente del animal. Si tú no lees, si tú no aprendes, si tú no escribes, si tú no lo haces, ¿sabes qué? Ese es un animalito, usted es un animalito. Y les voy a contar un chisme de mi hijo. ¿Quieren chisme? Es que estoy aprendiendo tanto con mi hijo. Mi hijo es mi mejor maestro. Les cuento que el mejor maestro que tengo se llama Santiago Restrepo, tiene 22 años, y si ustedes supieran las clases que me da. ¿Quieren que les cuente chisme? Colóqueme, chisme, Santiago. Y ahorita cuento chisme. Me doy cuenta que me distingo del animal porque tengo el deseo de aprender y comprender. Aprendo cuando investigo, que fue lo que vimos ayer, cuando leo, cuando activo la memoria de trabajo y entreno mi mente. El entrenar el cerebro me obliga, cuando usted entre en el cerebro, se obliga a pensar. Nosotros los seres humanos pensamos, mi amor. Si usted no piensa, es animalito. El entrenar el cerebro me obliga a pensar. Cuando relacionamos conceptos. ¿Saben qué es relacionar conceptos? Discernir. Escríbame esa palabra. Discernir. Esa palabra la necesito en mi vocabulario. El ser humano, disierne. Discernir. Esa fue la palabra que busqué hoy. La mujer del futuro. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está el SS? No lo encuentro. No lo encuentro, no importa. Escríbanme esa palabra, por favor. Discernir. Que no se me olvide. Tengo que trabajar. El discernimiento es del ser humano. Discernir. El discernimiento es del ser humano. No, excuse me. El discernimiento es del ser humano. Ok, continúo. El entrenar el cerebro me obliga a pensar, a relacionar conceptos. Discernir es relacionar conceptos. Pero necesito trabajar más en el discernimiento, la capacidad de distinguir entre una cosa y la otra. También tengo un chisme con el discernimiento. También tengo un chisme con el discernimiento, pero vamos por partes. Ejercitar la memoria. Tenemos que aprender a ejercitar la memoria. ¿Qué estamos haciendo todos los días a esta hora, a las 11 y 11? Nos estamos encontrando con nosotras mismas. Estamos aprendiendo. Estamos entrenando el cerebro. Así como usted va al gimnasio y hace una hora de gimnasia y baila y suda. Asimismo, hace una hora de entrenamiento cerebral. Nosotras somos entrenadoras cerebrales. ¿Qué hace usted, María y María, a las 11 y 11? Entrenar mi cerebro. ¿Qué hace usted, Luisa, a las 11 y 11? Entreno mi cerebro. ¿Qué hace usted, Ana María, a las 11 y 11? Entreno mi cerebro. Yo ejercito la memoria. Leo, aprendo, investigo. Me diferencio del animal. ¿Y para qué usted hace eso, Ana María? Yo lo hago. María Inmérida lo hace para poder ser una mejor persona y poder ayudarle a mi hijo y a que mi hijo pueda heredar la tierra prometida. ¡Ah! Esas palabras me quedaron hermosas. Eso lo voy a escribir. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué le dije yo a Santiago? Es que tengo una gana de chisme. Tierra prometida, Santiago. Es que esto es una conversación muy importante. Santiago, usted es la tierra prometida, mi amor. Usted es la tierra prometida. No busque más, Santiago. ¿Usted sabe qué es que Santiago, un hijo de 22 años, sepa que él es la tierra prometida? Y que él es el que siembra. Y que él es el que cultiva. Y que él es el que da frutos. Y que de sus frutos van a salir hijos. Que van a ser hijos. ¡Oh, my God! Es maravilloso. Es maravilloso lo que le podemos enseñar a nuestros hijos. Usted sabe lo que yo le he enseñado a Santiago. Santiago, usted es la tierra prometida, Santiago. Y de él salen frutos. Y de él van a ser hijos. Y esos hijos son bendecidos por Dios. Y esa descendencia es lo que nosotros tenemos que heredar en el ADN, en mi sangre. Eso es lo que yo tengo que heredar. Una sangre más consciente. Una sangre. No me voy a hacer transfusión de sangre. No me voy a cortar las venas. No me voy a suicidar. No me voy a llenar de depresión. No. No, no, no voy a hacer eso. Voy a renovar mi sangre. Que es lo que estamos haciendo. El entrenarme el cerebro me obliga a pensar. Tengo que aprender a pensar. Antes de actuar pienso. El animal actúa y después piensa. El ser humano, antes de actuar, mira, distingue, disierne. Tiene discernimiento. ¿Ataco o no ataco? ¿Hago o no hago? Eso se llama discernir. Entonces, relaciono conceptos. Relaciono. Esto es blanco, esto es negro, esto es azul, esto es verde, esto es luz, esto es oscuridad. Pero yo necesito la oscuridad y necesito meter las manos a la tierra para poder enterrar la semilla porque si no, no germina. Porque eso es lo que hay. Entonces, aprendes y comprendes cuando adquieres conocimiento mediante la lectura. Lea, mi amor, aprenda a leer. Mi mamá era profesora, tal linda mi mamá. Mi mamá fue 40 años profesora y le enseñó en el pueblo a que la gente aprendiera a escribir, a leer. Mira, eso se trae en la sangre. Esto de estar aquí se trae en la sangre. Aprende, aprendes y comprendes cuando adquieres conocimiento mediante la lectura y la escritura. Escribir y leer es del ser humano. Somos los únicos que nos diferenciamos de los animales. Ese es lo único. De resto somos animales, así de simple. Debido a que los efectos de la lectura tienen un impacto importante sobre el cerebro. Está científicamente comprobado que si nosotros leemos y que si nosotros escribimos, entonces el cerebro lo ejercitamos. Bueno, cuéntame qué aprendiste hoy. Déjenme, yo voy a traer, aprende, oh my God. Déjenme, prendo acá. Cuéntame, cuéntame, cuéntame qué aprendió Luisa. Yo voy a sacar a mi niña que no la he puesto a escribir. Ya leí, ahora que sigue, sigue escribiendo. Déjenme un segundito que, mientras que me escriben, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste, mi amor? ¿Qué aprendiste? Ay, verdad que viene el chisme. No, es que esto está muy interesante. Muchachas, como estoy de delgada. Hoy en el gimnasio me dijeron, hoy en el gimnasio me dijeron que como estaba de delgada. Y entonces les dije que tenía de a partir de ahora, que yo ya no iba a contar años, sino que ya voy a cumplir décadas. Entonces ya tengo 50 y me voy a caer en 50 hasta los 60. Cumplo décadas. Décadas. La década. Estoy en la década de los 50 y ya de ahí no paso, mi amor. A ver, bueno, no sé qué me están escribiendo. Vamos a ver quién está. Flor Ángela Calvis. ¡Qué emoción! Hey, Dilendos. ¡Hola! ¿Cuánto hacía que yo no veía a esa mujer? ¿Cuánto hace que yo no veía a esta mujer? Alicia Guzmán. Discernir. ¡Qué bueno! Yo voy a trabajar el discernimiento. Discernir. Blanca. Hola, ¿cómo está Lucía? Hola. Bueno, vamos a... Sí, ven lo que me dibujé. Hola, Adriana. Buenos días. Hola, Luisa. Buenos días. Dice muy buenos días para todos. Alicia dice, hola, ¿cómo estás? Blanca García, ¿cómo estás? Hello. Jesús. Marcos. Alicia. Discernir. Flor Ángela. Carlos. Luisa, estás muy hermosa, amor. Sí, estoy divina. Estoy preciosa. Luisa, la belleza me embalma, me, 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 así se me, se me tira. Luisa, de verdad, hoy en el gimnasio me dijeron que como estaba de delgada, que como estaba de bonita, que como tenía la piel y yo, oh, hoy gracias. La belleza, la belleza llega cuando trabajas el alma, cuando trabajas el espíritu, cuando trabajas, oiga, el espíritu santo en belleza. Luisa, comprobado científicamente, el espíritu santo en belleza. Me puso más linda el espíritu santo que todas las dietas que he hecho, para que vean, para que sepan. Invito a Dios a mi vida todos los días de mi existencia. Y me pone más linda, más hermosa. Estaba, bueno, vamos por partes. ¿Quieren chisme? ¿Quieren saber cómo terminó la película con Santiago Restrepo, del hijo mío de 22 años? ¿Quieren saber la historia? Bueno, y si no, entonces voy a escribir lo que aprendí y ya. ¿Qué hice yo el cuaderno mío? Muchachas, es que miren, hacía tiempo no tenía este cuerpo. Hacía tiempo no me veía así. Ay, cómo está hermosa. La ropa que me compré esta semana en el mall. Mira, estoy estrenando. Ya no uso ropita tan anchita. No, 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 no. O sea, ese era. Pero, pero, ¿sabe qué? El espíritu santo dice, yo necesito morar en un cuerpo lindo, pues. A mí no me voy, yo no voy a morar en un cuerpo así bien desorganizado, bien feo. No, no, no. Yo necesito un cuerpo lindo para morar en usted, mi amor. ¿Cómo le parece, pues, ese enamoramiento que tenemos el espíritu santo y yo? ¿Ah? Ese espíritu santo es enamorado. El espíritu santo es enamorado. ¿Qué dijo? Ah. Yo soy el espíritu, ¿cómo era que nosotros decíamos? El espíritu santo mora en mí, mora en mi cuerpo. Entonces, él necesita un cuerpo. ¿Sabe cómo nos damos cuenta que el espíritu santo mora en nosotros? Cuando nos levantamos alegres, cuando nos levantamos con energía, cuando hacemos ejercicio, cuando cumplimos con nuestras metas, cuando cumplimos con nuestros retos, cuando descansamos, cuando... ¡Oh, my God! Es que es tan lindo, es tan hermoso. De verdad que es muy lindo. Bueno, cuénteme, pues, ¿qué aprendieron? Ahí yo leo. Viviana, cuéntamelo todo. Adriana, cuéntamelo todo. Luisa, cuéntamelo todo. Alicia, Blanca, García, Severino Meto, Jesús. Ay, no, qué pena que yo dije Severino Meto. O ese verino Melo. Ese verino Melo, perdón. Flor Ángela, Carlos Zamagana, Heidi Lendo, Luisa Zapata. Estás muy hermosa, sí. Título de la obra, por favor. Título de la obra. Ya, mi amor, ya se le doy el título de la obra. Mira, el título de la obra dice, La mujer del futuro sabe que entrena su cerebro. Aquí está. Aquí te lo escribo. Ok. El título de la obra es que la mujer del futuro sabe entrenar su cerebro. Y el entrenar su cerebro la obliga a pensar, relacionar conceptos, ejercitar la memoria y a imaginar. Ese es el título de la obra. Listo. ¿Qué día es hoy? Día número 40. Aló. Hola. Bien, ¿y tú? A tu casa. Vea, lo que pasa es que yo tengo cita odontológica a las 3 de la tarde, entonces no puedo estar aquí a las 3. Pero, yo si quiere, antes de salir allá, ah, pero es que me toca ir hasta Clifton, hasta tu casa. No, yo la llamo a las 2 y media cuando vaya a salir para odontología. Y, pero tranquila, tranquila que yo ya le tengo eso. Listo. Bueno. No, tranquila, no se preocupe que ya eso está listo. Solo que yo la llamo, no se preocupe, yo la llamo cuando yo vaya a salir para odontología y nos ponemos de acuerdo. Listo. Bueno, pues mi amor. Bueno, chao, que estés bien. Vale. Vale. Tranquila, Mariela, no se me estrese. Tranquila. ¿Qué estamos haciendo? Esto es un reto de 45 días. Le estoy pidiendo al Espíritu Santo que me ilumine y que me dé señales y que me diga. Entonces, resulta que yo tengo que empezar a activar mi imaginación que está aquí en este tercer ojo. No con estos dos ojos normales, sino con este. Entonces, este es el tercer ojo. Ay, entonces voy a hacer... Muchacha, vamos a trabajar el tercer ojo. A ustedes les gusta despertar el tercer ojo. ¿Quién quiere despertar el tercer ojo? Sí, eso es lo que estamos haciendo, despertando el tercer ojo. En el tercer ojo es donde está la imaginación. Entonces, vamos a despertarlo. Voy a despertar el tercer ojo. Y aquí hay una lucecita. Y esto está en un círculo. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Cómo les parece? Vamos a trabajar esto. El triángulo. Imagínense que nosotras hemos operado un poco de cosas. Uy, nosotras estamos... Estoy tan contenta porque nunca había entendido. Y lo estoy viendo acá. Estoy viendo ya. Ya estoy viendo al Padre. Ah, me gusta la imagen que mandó Adriana en estos días. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mirad. Esto lo hemos trabajado todos estos días. Nosotros hemos trabajado este triángulo. Nosotros hemos trabajado... Este número tres. Lo hemos trabajado de todas las maneras posibles. Le hemos pedido al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos diga. Y hemos trabajado la cruz. Y hemos podido entender... Oh, my God. Es que hemos hecho unos trabajos espectaculares. Y la verdad que... La verdad que... Muy contenta. Muy contenta con el trabajo que hemos hecho. Hasta hemos cruzado. Hemos trabajado la cruz. La hemos cruzado. Hemos hecho muchas cosas. Muchas cosas interesantes. ¿Te acuerdas, Viviana, que trabajamos la cruz como un holograma? Que la vimos así de aquí arriba. Me gustó también. Me encantó. Dice... Yo soy la tierra prometida. Me encanta... Ese es el chisme que quería con Santiago. Bueno, les voy a contar. Resulta que Santiago tiene 22 años. Entonces, yo a Santiago... Yo soy la tierra prometida. Y la dejaré a mis herederos. Y la dejaré a mis herederos. ¿Ustedes saben qué es lo que usted le va a dejar a sus hijos? No son las casas que compró físicamente. No son los carros que compró físicamente. No es la tierra como tierra simbólicamente. Usted le va a dejar a sus hijos lo que le... La genética. La genética. Lo que estén estos genes. Eso. Y ahí es donde está el ADN. Yo soy la tierra prometida. Ese es el ADN. Esto es así. Lo entiendo así. Estoy entendiendo. Estoy integrando. Estoy aprendiendo a discernir. Estoy aprendiendo a discernir. ¿Te acuerdas, Ana María, cuando pasaste la escalera? Yo no me acuerdo qué color era que nosotros decíamos que amarillo con verde o verde con amarillo. No he podido saber cuáles son los colores. No importa. La escalera. La escalera para subir al cielo. Quiero una escalera azul. Azul con rojo. Rojo, rojo, rojo. Mira. Estoy aprendiendo a despertar mi tercer ojo. ¿Sabe cómo se desperta el tercer ojo? ¿Sabe cómo se desperta este tercer ojito bello y hermoso, divino, precioso? El despertar el tercer ojo se da cuando usted empieza a imaginar. Y cuando usted imagina, entonces usted tiene que investigar, usted tiene que aprender, usted tiene que leer, usted tiene que activar su imaginación, que es lo que vamos a trabajar en estos próximos días. Yo, despertar el tercer ojo, sí, qué rico, 40 exactamente, vamos a cumplir décadas. ¿Cuántos años tiene Maribel? Da 50. ¿Hasta cuánto? Hasta que cumpla los 60. Bueno. ¿Yo qué aprendí? Yo aprendí que voy a despertar mi tercer ojo. Así lo voy a llamar, el despertar del tercer ojo. ¿Qué estamos haciendo nosotras? Estamos aprendiendo a despertar el tercer ojo. Y este tercer ojo es el ojo de qué? De la imaginación. El tercer ojo es el tercer ojo de la imaginación. Es el ojo de la iluminación. Es el ojo de la intuición. ¿Y cuál es el estímulo número uno que nos activa y que nos sirve, que está científicamente comprobado, que nos ayuda a que el cerebro nos preste neuronas para que nosotros podamos llevar acción? Si yo soy la tierra prometida y yo soy esa, yo soy la tierra prometida, el cerebro entiende por medio de metáforas. A Jesús le preguntaban, Señor, ¿y usted por qué habla como tan enredadito o tan facilito? ¿O usted por qué habla de que los hombres son como una planta y que la semilla y que el pensamiento era como una semilla? Él hablaba muy lindo. Él hablaba en parábolas. ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? Ustedes se han preguntado por qué Jesús hablaba en parábolas. Y decía, Dios es como el sembrador. Entonces, yo soy una planta. El pensamiento es como la semilla que da frutos. Entonces, ¿yo qué soy? O sea, todo es como... Y entonces, que vamos a buscar la tierra prometida para que le heredemos a nuestros hijos, la tierra que David le prometió a yo no sé quién. O sea, todas esas historias... Yo a veces digo, pero ¿cuál tierra prometida? Yo ya me vine de Ituango, viví en Medellín, viví en Aranjuez, me fui para la América, vine a Estados Unidos, me fui... Me he ido a buscar la tierra prometida y no la he podido encontrar. ¿Sabe por qué? Porque yo soy la tierra prometida. Yo, yo... Santiago tiene pene. Y en el pene le salió una cosa que se llama espermatozoides. Y cuando él se acuesta con una mujer, entonces él tiene sexo y cuando tienen sexo y se unen dos, sale un tercero que se llama un hijo. Pero si Santiago no es consciente, va a meter el pene a cualquier parte. Y va a tener hijos que no se sabe de quién van a ser los hijos. Y él, como hombre, tiene que aprender a saber dónde va a meter el pene. Porque él sabe que él produce. Él es un productor. Pero él tiene que saber cuál va a ser la mamá de sus hijos. Porque entonces esta sangre la va a regar. Y vamos a regar la sangre. Y vamos a tener hijos de uno, hijos de otro, hijos de otro, hijos de otro. Y nuestra sangre se va a perder. Entonces, ¿qué vamos a heredar a nuestros hijos? Es que es muy importante lo que nosotros estamos trabajando. ¿Quién va a ser la mamá de mis nietos? ¿Quién va a ser la mamá de mis nietos? ¿Quién va a ser la mamá de mis bisnietos? ¿Quién va a ser la mamá de mis tataranietos? Es que hay mucha trascendencia entre lo que nosotros estamos trabajando. Si usted tiene hijas mujeres, ¿quién va a ser el papá de sus hijos, de sus nietos? ¿Cómo va a ser la sangre de esa persona con la que va a haber una unión? Se necesitan dos para que nazca un tercer hijo. Todavía no hay bebés probetas. Y ni todavía hay fábricas para ser hijos. La única fábrica que hay en este momento para ser hijos somos nosotras las mujeres que engendramos los hijos por nueve meses. Y que hacemos todo ese proceso. Y es lo que nosotras vamos a heredar. ¿Qué es lo único que los hijos heredan de nosotros? Lo tiene, la sangre. Es lo único. ¿Dejas ver el triángulo, por favor? Ay, ya lo... Sí. Ya le llené de cosas. Vamos a trabajar. Esta parte también me parece que es muy importante poder entender esto. Esto es un triángulo. Es así. Nosotras hemos estado trabajando este triángulo. Este es el triángulo del tercer ojo. El tercer ojo es este chakra que está aquí y es el chakra de la imaginación. Ese es el que nosotros vamos a empezar a trabajar. Ese es el chakra de la imaginación. Y está, si está dentro del cuerpo, está aquí arriba. Más o menos es pues como la idea. Pero vamos a ir, vamos a ir a... Ya, ya lo ves bien. Yo despertaré el tercer ojo. Lo vamos a... Ay, ¿usted cree que no lo hemos despertado? Eso es lo que estamos haciendo nosotras. Y le estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine. Dice, Cuando yo le dije a Santiago, ¿quieren que siga con el cuaderno así o se los explico mejor? Bien. Aquí está el tercer ojo, véalo acá. Pero es que no se ve bien el triángulo. Ahí me dice el triángulo, pero no se ve bien. Es un triángulo. Ese es el símbolo del tercer ojo. Cuando yo aprendo a unir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es una trinidad. Yo soy la tierra prometida. Yo soy una trinidad. A veces nos cuesta porque nos han enseñado por medio de metáforas, por medio de parábolas. Y a veces creemos que es la tierra, que es un árbol. O que es por allá Jerusalén. O que es por allá las tierras. Si no son las tierras. Yo soy la tierra. Soy tanta tierra que yo puedo germinar y puedo fecundar un hijo por nueve meses. Mi hijo es tanta tierra que tiene espermatozoides que cuando coge esa semillita y la mete en la tierra de la mujer. Fecunda. Y nace un bebecito. Pero ese bebecito nace con la sangre de la mamá y nace con la sangre del papá. Nace con los genes del papá y nace con los genes de la mamá. Y entonces, eso es lo que tenemos que aprender. Ok. Listo. ¿Me dejas ver el triángulo? Ya, ya lo mostré. Ya despertar el tercer ojo. Sí, sí, sí. El despertar del tercer ojo. Dice Luisa. Luisa. Ok. Entonces. Resulta que el chisme con Santiago. Que le digo yo, Santiago. Usted es la tierra prometida. Y me mira como, mi mamá, mi mamá es como loca. Está corrida la mamá de él. Y yo le dije, mi amor, usted es la tierra prometida. Usted es productor. Usted es un hombre que produce. Todo lo que mi hijo haga es producción. Produce. Mi hijo es. Entonces, usted, ¿qué tipo de tierra le quiere heredar a sus hijos? La tierra prometida que yo le voy a heredar a mi hijo Santiago. No es esta casa que yo le quiero heredar a Santiago. Lógicamente, cuando estamos bien emocionalmente, materialmente se refleja en el estilo de vida y en la calidad de vida. Pero yo le quiero heredar a Santiago. Le quiero heredar que tenga unos hijos. ¿Cómo van a ser los hijos de mi hijo? No los conozco todavía. Pero yo ya me estoy imaginando. Ya estoy trabajando mi tercer ojo. Y estoy trabajando para que mi hijo tenga unos hijos de una manera más consciente. Entonces, llega y me dice, mami, pero es que ahora ya las mujeres andan embolatadas. Pues claro, es que ¿qué fan tiene mi hijo que tiene 20 años de tener hijos ahora? Yo mi hijo lo tuve a los 30. Yo mi hijo lo tuve cuando yo ya estaba en otra dimensión de conciencia. Lo que pasa es que tener los hijos joven, no hay conciencia. Y no sabemos que tenemos hijos y no nos damos de cuenta de quién, dónde metimos el pene. Usted tiene que saber dónde va a meter el pene. Porque si su pene fecunda, entonces usted va a tener hijos de quién? Una mujer con vicio, una mujer con drogas. Un niño que ya en la sangre trae drogas. Una mujer en drogados. Que entonces ya cómo va a nacer ese niño con drogas en la mano. Ya el niño ya en los genes trae esa sangre con drogas. ¿De qué mujer va a tener usted ese hijo? Usted sabe quién es ella. Usted no sabe. Porque cuando se van para la discoteca, ahí era donde quería mostrarles, contarles el chisme. Sabe que somos animales. Y no es malo. Yo no estoy diciendo que sea malo. Y bailando sin pijama, sin pijama. Y todo es sexo, rock and roll, drogas. Ese es el mundo. Y todos los jóvenes lo vivimos. El que no lo vivió, además, la asusté, mi amor, que no fue joven. Porque no creo que joven no haya probado el vicio. No creo que joven no haya ido a bailar a la discoteca. No creo que joven. De 20 años todos. Y si no tuvo 20 años, mi amor, y no hizo eso, está frustrado. O sea, usted está grave. Porque ahora quiere vivir la juventud. No han visto viejitos que son todos alborotados. Fue porque no tuvieron juventud. Entonces me decía, mami, ¿y qué le digo yo? Papi, usted es celoso. Y me dice, sí, mami, yo soy muy celoso. Y yo, ay, no. Salió como la mamá, porque yo soy más celosa. Ustedes sabían que yo era celosa. Se los confieso, soy muy celosa. ¿Por qué soy celosa? ¿Qué tiene que ver eso con todo lo que estamos hablando? Mucho. ¿Sabe por qué? Porque yo soy celosa. Porque mi sangre cae, trae en las venas el hombre mujeriego, que se llama Darío Cardona, que es mi papá, y no me da pena decirlo. Es mujeriego hasta ahora. Y mi mamá le conoció cuanta moza había en el pueblo. Y a mí me da rabia. Me muero de la rabia de que los hombres sean tan infieles y que las mujeres somos tan estúpidas que nos tenemos que aguantar que sean infieles. Y que porque por los hijos, mi hija, yo me aguanté a su papá por los hijos y yo, me lo como vivo. Yo ya no me aguanto eso. Y yo no creo que las mujeres ahora seamos tan boas, tan estúpidas, que nos estemos aguantando la infidelidad del hombre. Porque es normal. Pero entonces viene la explicación que yo le di a Santiago. ¿Quieren que les explique? Bien. Voy a hablar como hablaba Jesús, por metáforas. Y voy a hablar como hablaba Jesús, por parábolas. Porque él hablaba de la manera que el pueblo le pudiera entender. Él hablaba de la manera para que mi hijo me pudiera entender. Entonces yo le dije lo siguiente. Escuche pues lo que le dije. Yo le dije, Santiago, mire, usted es, dentro de su ser, tiene un animal que se llama rectil. Usted es un rectil. Y adicional de que es un rectil, tiene también un simio. O sea, porque nosotros somos una mezcla genética. ¿Cómo así, mami? Sí, en su sangre usted tiene de todas las razas. Nosotros somos una mezcla en el ADN de todas las razas. Tiene apellido Cardona, tiene apellido López, y cuanta más descendencia tenga. ¿Listo? Entonces, póngale que en sus genes usted es un simio. Usted es un mono, un animal. Y resulta que cuando usted se va para la discoteca, se va con el vestido y con el traje de simio, de animalito. Usted no va como ser humano, porque a la discoteca no va uno como ser humano a leer. O sea, eso uno va a disfrutar. ¿De dónde? De aquí para abajo. De aquí para abajo. Estómago, sexo, rock and roll y baile. ¿Y saben cómo están bailando las muchachas? Ahora, mientras más mueva la nalga, mejor. Ese es el baile. Esta es la moda. Yo lo hice, y lo hizo todas las jovencitas en la época que le correspondía a cada una. Entonces resulta que ahora la música es bailando así como el bambón que mueven el culo y pagan la nalga así y mueven la nalga con unos chorcitos cortitos y lo más sexy del mundo. ¡Qué lindo mi hijo! Y me dice, mami, vea cómo bailan las muchachas. Usted me mostró un video y bailan muy lindo. Y yo le dije, ay, papi, yo estoy aprendiendo a bailar sin pijama. Sin pijama, sin pijama, y tú me llamas, me damos pa' tu casa, sin pijama, sin pijama. Yo quiero aprender a bailar eso. Y me dice, y me mira como, uy, qué mamala que yo tengo. Entonces yo le dije, espere, pues yo le voy a explicar. A ver, usted es un simio. ¿Qué hace un hombre en una discoteca, pero como hombre animal, o sea, sin pensamiento y sin nada, solamente de aquí para abajo? ¿Qué hace cuando usted ve una mujer así bailando así? Y me dice, pues, pienso en sexo. Ok, es normal, es normal, porque es, el hombre está diseñado para eso, se le para el pipí, normal, apenas ve sus culos allá, se le, normal. Y entonces, ¿qué hace la mujer? Bailar así, espalarle la nalga, ¿pa' qué? Precisamente, porque somos unas monitas, monas, allá monas bailando, unas micas, bailando, buscando, estamos en una cosa que se llama cacería, estamos cazando, la mujer baila así, para seducir al macho, para que el macho venga y la clave, y hagan sexo. Mi amor, estamos en el instinto animal, ese es el instinto animal, y lo somos, por naturaleza, y en este momento, tienes 20 años, y el instinto animal, es lo único que tienes, porque estás aprendiendo, que es ser humano, y tienes que vivir todas las épocas, y tienes que vivir todo, hasta yo, todavía, tengo el instinto animal, mi amor, o sea, a mí no se me ha muerto, entonces me dice, ah, ya, ya entiendo, y se, y movía los ojos, como cuando uno piensa, ok, a ver, entonces, mi novia, es una amiquita, y si tú piensas, que tu novia es una amiquita, ya no te da rabia con ella, porque ella está actuando, desde lo animal de ella, y tú también estás actuando, desde lo animal, ok, mami, y papi, es normal que las mujeres, todas, si o no Luisa, todas las mujeres, que queremos ser sexys, así estemos viejas, si o no Alicia, si o no Ana María, yo quiero aprender a bailar, así bien sexual, y hacer así como la, como la, 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 como la, la J-Lo, y el anillo para cuando, y aprender a bailar, y aprender a moverme, para ser sexy con mi esposo, muy rico, una mujer alegre, eso no es malo, entonces yo le hice esta pregunta a Santiago, yo le hago una pregunta a Santiago, de las mujeres que están en la discoteca, usted qué es lo que busca de ellas, ¿sabe qué me contestó? Sexo, oh, sexo, ok, y usted se enamora de ellas, o al otro día les dice que chao, me dice no, de, de 10, a todas les digo que chao, porque, tener sexo para mí no significa amor, y yo, ah, ya, ok, perfecto, está bien, y le hago una pregunta, de las mujeres, la mayoría de las mujeres, qué es lo que quieren, y me dijo, amor, o sea, la mujer se va para la discoteca, baila así, se mueve así, y está buscando, es una relación, y ella cree que el hombre se lo mete, que tiene sexo con él, para que la quieran, y no la van a querer, porque el hombre está preparado, es para otra cosa, exactamente, somos sexuales por naturaleza, Luisa, pero no lo entendemos, y no lo distinguimos, porque estamos aquí, bloqueados de aquí para abajo, toda esta parte de acá para abajo, es puro animal, el corazón es el centro, entre el humano, y entre el animal, entonces yo tengo que aprender, a ser humana, y también tengo que aprender, a ser una persona, un ser humano, para poderle explicar eso a mi hijo, y para que él deje de ser celoso, porque un hombre celoso, es lo peor que puede pasar, una mujer celosa, es lo peor que puede pasar, yo soy celosa, porque vengo de una descendencia, muy tenaz, pero yo tengo que aprender, a trabajar los celos, yo no puedo ser tan bruta, para cerrarles el chisme, el chisme es que Santiago, ya fue a la discoteca el sábado, y lo vio con otra perspectiva, vio, desde la perspectiva de, somos animales, y vinimos aquí a divertirnos, pero eso no quiere decir, que mi novia sea una puta, el hecho de que baile así, no quiere decir, que sea una puta, o sea, eso se llama discernimiento, el que baile así, no quiere decir, que sea una puta, simplemente es una niña, que está joven, y que están bailando todos, porque están en esa rumba, en ese ambiente, y el hecho, de que estén en la discoteca, no quiere decir, que eso sea malo, lo malo es, lo que sucede en sus mentes, lo que sucede, con lo que hace, entonces, eso es lo que, el calificativo que le dan, ella no es una puta, porque baila así, una mujer no es una puta, porque baila de esa manera, entonces, me dijo, ah, ya entiendo mami, hola pa, ¿cómo amaneció? ah, bien, la pa, estoy aquí haciendo el video, ah, no, hágalo, pues, hágalo, tranquila, media callada, bueno, entonces, el, el punto es que, el punto es que, hay una diferencia grande entre el animal, actuar en modo animal, es muy, es muy peligroso, porque entonces, cuando actuamos en modo animal, vienen los celos, vienen las rabias, vienen, comete uno, hace cosas que no debe de hacer, ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, es aprender, a educarnos, a entrenar la mente, a despertar este, este tercer ojo, a despertar esta imaginación, y a poder aprender a ser humanos, ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo, bueno, los dejo por hoy, voy a leer, ¿qué me, qué me escribieron? Luisa dice, yo soy la tierra prometida, yo puedo y yo creo, Dios está aquí, qué hermoso, es, lo que prometió, pide y se os dará, busca y encontrarás, exactamente Luisa, Ana María, Luis, dice, yo despertaré el tercer ojo, oh my God, es que dice yo aquí, Alicia Guzmán, me dejas ver el triángulo, ya te dejé ver el triángulo, Alicia dice, yo despertaré el tercer ojo, Luisa dice, yo ya desperté mi tercer ojo, yo ya desperté mi tercer ojo, brazo, se le alborotó la imaginación a esta mujer, somos sexuales por naturaleza, exactamente, yo quiero vivir tranquila, sin tantos celos, sentirme segura de mi esposo, Luisa, ¿te gustaría que trabajemos esa parte? Porque yo, hablando con mi hijo, me doy cuenta de que tenemos un problema, de celos, precisamente por la misma situación, que estamos viviendo, o sea, nosotros estamos viviendo una época, donde, se nos olvidó, que éramos jóvenes, donde queremos, que los jóvenes no vivan lo que nosotros vivimos, y entonces los jóvenes, en este momento, les falta esa orientación, yo celosa soy, ¿sí o no, papá? Que soy más celosa que mi paquete, ahí está mi papá, véalo aquí, véalo, véalo ahí, más celosa, que ni paquete, pero pregunte, ¿por qué soy celosa? Pregunte, pregunte, está lindo mi papá, más celosa, oiga, más celosa, oh my God, pero estoy trabajando, la parte de los celos, estoy entendiendo, cómo funciona el animal, o sea, cuando veo a mi esposo, y veo las miquitas, que se mueven así, yo ya sé, que estamos en modo de animal, yo quiero vivir tranquila, sin tantos celos, los celos, son emociones, que las sentimos, que son normales sentirlas, porque ese es el instinto animal, entonces, ¿quién siente celos? El animal, así de simple, cuando estás en el espíritu, no sientes celos, porque todos somos bellos, y hermosos, y divinos, y preciosos, pero cuando estamos en la otra parte, hola, un toro, que esté con una vaca, no deja arrimar al otro, y si él es más bravo, le pega, oiga, un toro, un toro, que esté con una vaca, no deja arrimar al otro, estudiese y verá, cómo, cómo son los, los simios, los monos, los monos, los animales, el simio, dentro de su estructura, y dentro de su cultura, como animal, el simio puede tener, diez monas, diez micas, diez, diez mujeres, ahí adentro, pero él es el rey de la selva, y él solamente es el único, que puede fecundar, a esas simias, o sea, que el instinto animal, mi amor, venimos con ese instinto, desde hace años, si nosotros, somos una mezcla de ADN, y si nosotros, tenemos una mezcla de ADN, y los simios, en algún momento, fueron nuestros descendientes, pues de ahí viene lo animal, ahora, tenemos la capacidad, de despertar el tercer ojo, y tenemos la capacidad, de entender, de razonar, y el hombre, como hombre, que, que ve un poco de muchachas, con esa, así, emboliándose, así la nalga, él dice, no, es que yo no tengo, por qué meterlo ahí, ya se convierte, en ser humano, es que yo tengo una mujer, tengo una pareja, pero eso ya es otro cuento, o sea, ya está, me estoy saliendo aquí, de esa parte, bueno, listo, yo quiero vivir tranquila, sin tanto celo, sentirme segura de mi esposo, lo que pasa es que, el sentirte segura de tu esposo, implica trabajar mucho en ti, porque ese instinto animal, viene de nuestra descendencia, precisamente, y de la cultura, el hombre mete, mete, lo mete en cualquier trinche, trinchera, así, así suena, suena feo, pero es verdad, el hombre lo mete en cualquier trinchera, la mujer que se lo deja meter, de cualquiera, se llama puta, o sea, son, son cuestiones culturales, es más, vaya, estudiese, la vida de los simios, y verá que el simio, no permite, que ninguna, ningún, o, mono de ahí fuera, entre a fecundarle, sus, sus mujeres, entonces, eso es un instinto, muy fuerte, se trae en la sangre, y, de verdad, pero, eso lo vamos a trabajar, Luisa, eso, yo creo que es un tema, que me está tocando mucho, porque tengo un hijo de 22 años, y estoy aprendiendo también, y recordando, cómo es la juventud, y quiero realmente, involucrarme en ese tema, porque me parece que es un tema, ¿qué es lo que más hace que mi hijo pelee con la novia? ¿sabe qué es? Los celos, por lo tanto, hay que trabajar los celos, pero lo voy a empezar a trabajar, desde la parte racional, desde la parte emocional, desde, desde el animal que somos, y, y entonces, ya él no va a ver a la novia como una puta, porque el problema de él, es que ve a la novia como una puta, y la novia no es una puta, pero, en su mente, cree que es una puta, porque se mueve así, y no es así, o sea, es, es, es una perspectiva, y es una forma diferente de ver las cosas, bueno, eh, ya lo traemos en la sangre, exactamente, Luisa, aquí vea, ¿en dónde? En el ADN, ¿qué es lo que estamos a hacer en el próximo reto? Reprogramación del ADN, cuántico, reprogramación del ADN, cuántico, así se va a llamar el próximo reto, ¿cómo les parece el título? Reprogramación, del ADN, cuántico, así se va a llamar, lo traemos en la sangre, hay que soltar los celos, porque lo que uno piensa, es lo que atrae, exactamente, y entonces, estos muchachos, mantienen, no, estos muchachos, no, yo, yo soy celosa, yo soy celosa, no lo niego, eso lo traigo en la sangre, y cuando yo celo, no es celo a mi esposo, lo que pasa es que tengo un programa con un papá y con una historia, pero, pero realmente es una cosa que se puede trabajar, o sea, realmente se puede trabajar, hay que soltar los celos porque uno piensa, es lo que atrae, exactamente, o sea, y a toda hora uno en una discoteca, pensando que el marido, entonces, si el niño, o el hombre mira a una mujer, entonces es que usted, ta, ta, y si es la mujer, es que usted, ta, 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 o sea, genera mucho problema, yo creo que es un, los celos, me parece que es un tema que nunca lo había tratado en este, en este, en este programa, pero, ahora con mi hijo, me doy cuenta que es un tema que podíamos tratar, pero, ahí vamos, vamos mirando, reprogramación del ADN cuántico, exactamente, así lo vamos a llamar, reprogramación, que va a ser el próximo evento, reprogramación, ADN, ADN, ay no, ADN, cuántico, ¿cómo te parece? ¿cómo te parece el tema, Luisa? ¿cómo te parece el tema, Alicia? ¿cómo te parece el tema, Ana María? ¿cómo te parece el tema, Ángel Villegas? ¿cómo te parece el tema, Ana María, Luisa, Adriana? ¿qué les parece el tema que vamos a tratar el próximo, en el próximo reto? ¿les gusta? ¿y qué tal si en la reprogramación celular, trabajamos en los celos? como una parte del grupo, de lo que estamos haciendo, ay, a mí me parece interesante, trabajar los celos, ¿les parece? Es que en la reprogramación celular, tiene mucho que ver, la reprogramación, tiene mucho que ver con los celos, si voy a, voy a trabajar los celos, voy a reprogramar mi ADN, para que no ser una mujer tan celosa, ay, está bueno, está bueno, bueno, nos vemos mañana, espectacular, hay mucho que reprogramar, Ana María, ¿cómo te parece? qué rico aprender a reprogramar, mi hijo es celoso, y eso viene en la sangre, ¿quién es muy celosa? yo, soy una experta en celos, sé de celos, todo lo que usted, les quieran, ¿por qué? porque, porque, oh my God, soy muy celosa, demasiado, eso sí lo sé yo, yo sí soy celosa, mucho, mucho, pero he trabajado mucho con los celos, entonces, me parece que es un tema, que mi hijo lo está viviendo, ¿por qué? porque lo trae en la sangre, ¿mamá de quién? ¿quién es su mamá? la mujer más celosa del mundo, y el pobre muchacho, sufre de celos, se trae en la sangre, ¿y su mamá cómo era? ¿ah? ¿y su mamá cómo era? ¿y su mamá, mi mamá cómo era? mi mamá era celosa, ¿y a ver María? por eso no me hagan de conseguir una mujer para que no me joda, ah, mi mamá era celosa, ¿verdad? pero no, no sirve, mira, ah, o sea, una mujer celosa no sirve, hombre, yo no tengo celos, yo no tengo celos, yo no me voy a celos, ah, ¿usted no es celoso? yo no creí, era bobo, ah, o sea, los que son celosos son bobos, pues para mí sí, bueno, entonces usted nos va a ayudar a la clase de celos, mi hijo no viene, vaya con él, nada, no me importa eso, ah, o sea, que usted no le hubiera importado si mi mamá hubiera tenido mozos, ay, que le hable, sí, y que lo hubiera tenido, que los hijos no fueran solo de mi mamá, sino de distintos papás, y usted es normal trayendo comida, pues ya no se ven más, ah, ve, mira, se le acabó el tema a don Darío, oiga, no, no importa que mi papá, mi mamá hubiera tenido, cuatro hijos de distintos hombres, y él trayéndole la comida normal, yo no sé cuál es la abogada, ah, ya no, ya no, ya no le gustó el tema, yo te amo, bueno, espera, no cuelgue, ah, bueno, pues muchachas, ya vieron todo el tema que hay, hay mucho que reprogramar, que te encanta Luisa, incluir los celos en el tema que vamos a hablar, si ve, ya se quedó callado don Darío, ay María, es que muy bueno, claro, él está hablando como simio, como, como mono, y por, es en la naturaleza, es que eso es lo que tenemos que aprender a entender, es la naturaleza del ser humano, incluir el tema de los celos, a ver, vamos a ver, qué quieren aquí estas mujeres, quiere que hablemos de los células, y nos agarramos a ti, tin, 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 mentira, papá, que yo te amo, y llamamos a don Darío, que nos enseña acerca de los celos, que no es celoso, oiga, mi papá no es celoso, pero es que yo no le conocí un hombre a mi mamá, yo no se lo conocí, no sé si usted le conoció, pero yo no le conocí a mi mamá, pero bueno, ese es un tema importante, perfecto, incluiremos los celos, incluiremos los celos, uy, qué bacano, me encanta, me encanta, ustedes si se imaginan, nosotras vamos a hablar de celos, y aquí la mamá, la celosa mayor de la familia, oh my God, de eso sí sé, yo sí sé de celos, bueno, vamos a hablar de los celos, pero, pero, lo vamos a aprender a entender, y, de verdad le quiero ayudar a mi hijo, porque por eso estoy aprendiendo, como, como ser humano, para dejarle una mejor descendencia, a mi hijo, y, y poder trascender con mi familia, bueno, nos vemos, chao, I love you, me pasan la foto, voy a pasar la foto, chao.